En el siguiente ejercicio vamos a combinar las funciones matemáticas con las fórmulas, ¿vale? Vamos a hacer una cosa fácil primero, vamos a hacer una fórmula que calcule dado el radio, la longitud y el área de una circunferencia, para ver una fórmula nueva muy bonita. Por ejemplo, si el radio de una circunferencia tiene una piscina de radio 5, cuando sea millonario la tendré, la longitud es 2 por pi, pi se escribe así, pi, abro paréntesis y cierro paréntesis. Eso me devuelve el valor de pi, que es 3, 14, 15, tiene infinitos decimales, por el radio, el radio es esta celda, ¿vale? ¿El área es pi por el radio al cuadrado? Pues sería pi, pi, abre paréntesis y cierro paréntesis, por el radio que es a 2 al cuadrado. Para poner el cuadrado hay dos maneras, a mí me gusta con el gorrito, a 2, doble clic aquí, borro y pongo el 2, ¿vale? Y ya me sirve para cualquier piscina de cualquier radio que yo ponga, ¿vale? Esta es una combinación de fórmulas con funciones matemáticas y quería enseñaros un poquito la función pi, que no tiene parámetro y devuelve un número. Podría poner 3, 14, pero no sería tan exacto. Y luego si quiero hacerlo bonito, pues no pondría a lo mejor tantos decimales, a lo mejor me quedaba en... En menos decimales, en dos decimales, por ejemplo. ¿Vale? Eso te lo arredondé automáticamente. Pero lo que yo voy es a la representación gráfica de una función. ¿Qué es una función? Que lo daréis más adelante. Es una tabla que relaciona X, una variable independiente con Y, que depende. ¿Vale? Voy a hacer una función muy simple. Voy a rellenar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a suponer que vamos al cine y la entrada vale 5 euros. ¿Qué función relaciona? Lo que tengo que pagar con el número de entradas que compro. X sería el número de entrada. ¿Vale? Y lo que pago. Los euros que pago. Pues la relación, si vale 5 euros, sería igual a 5 por X. ¿Vale? Con lo cual, y se arrastro para abajo. Ahí tengo. ¿Qué puedo hacer? Puedo representarlo gráficamente, que lo haré. Y esto es una recta. ¿Vale? Vamos a hacer una gráfica con estos datos. Pero esta gráfica no está bonita. ¿Por qué? Porque no parece una gráfica. Voy a poner línea. ¿Vale? Eso está mejor. Lo que pasa es que no debería salir... A ver... El número de entrada, el azul, no debería salir. ¿Vale? Vamos a poner... Propiedades aquí. No. No me deja, no pone la X. Vamos a poner la siguiente. Rango de datos es ese. Es agregado en filas, no en columnas. Sería de datos. Ay. Yo no quiero la X. No quiero que salga. Lo voy a eliminar a ver si... Ahora, voy a finalizar. A ver. Efectivamente. Me relaciona. Si no hay entrada, cero. Pero me pone el número. Yo tampoco lo quiero yo. La voy a modificar. Si hago doble clic sobre ella, la modifico. No. No es esto lo que yo quiero. Vamos a borrarla y vamos a hacerla otra vez. ¿Vale? Voy a seleccionar los datos. Le voy a dar gráfico. Y si lineal tiene que ser. ¿Vale? Siguiente. En fila o en columna. Siguiente. La I. Quiero valores de I. Quiero valores de X. Pero no quiero que me haga una línea con ella. A ver. Título. Vamos a poner. Entradas. Así. Eje X. Número de entrada. Eje I. Importes. Y voy a mostrar la cuadrícula de los dos. Pues ahí se va a quedar. Si le doy aquí y le doy a suprimir. Ahí. Se borra pero no hace lo que yo quiero. Pues ahí se va a quedar. Le doy a suprimir. Y eso me relaciona. El número de entradas con lo que pago. ¿Vale? Pues ahí está. Pues ahí está. Y se va a quedar. Y se va a quedar. El número de entradas con lo que pago. Te va a quedar mucho más. No.